TATATAN TATATAN TATATATAN TATATATATATAN ¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que estén bien, yo me encuentro excelentemente genial Ya me estaba trabando y estamos nuevamente en un juego para el canal No un nuevo, sino un juego porque es prácticamente el vecindario de Robloxia Anteriormente lo jugamos, voy a ocultarme por acá porque escucho que hay policía O sea, hay mucha, voy a sentarme, voy a sentarme, hay mucha presencia policíaca Entonces, se ve, se ve que está, hoy se ve que está muy bueno Hay SWAT, vamos a ver aquí cómo están los comandos A ver, Stu, policía Yo ahorita entré como delictivo, entonces estoy aquí en criminal, estoy en criminal Somos tres criminales, entonces, para que lo tengan presente chicos Hoy estamos jugando como criminales en Roblox ya Entonces se va a poner, bueno, el juego se va a poner muy bien Vamos a ver aquí, este, hello Bueno, ahí te escribimos Entonces, prácticamente vamos a volver nuevamente aquí en Roblox Si no han visto el primer contacto, los invito a que lo miren Al final del video va a aparecer el enlace para que lo vean En el último video que hicimos del vecindario de Roblox Nos estuvo siguiendo la policía, lo cual estuvo súper divertido La verdad yo me la pasé muy bien Entonces dije, vamos a probar otra vez otro, otro, otro capítulo Por así decirlo, pero bueno, vamos a ver O sea, tal vez no haga capítulos como tal Pero sí estar jugando ciertos roles en Roblox ya Que me parece interesante, me parece muy divertido Pero bueno, a ver Somos unos delincuentes y... ¡Ey! 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 ¡Stop! Bien ¡Stop! 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 ¡Ey! ¡I am criminal! Vale, vale, vale Les estoy quitando su dinero, eh Vamos a ver si les puedo quitar ¡Órale! ¡Quieto, pues! ¡Quieto! Eh... What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Eh, estamos asaltando a esta persona Yep, a ver, ¿cómo se...? Bueno, se llama Nahum Entonces, este... Si dices algo Nahum Balazo Si te mueves Balazo Si... Pretendes escapar Balazo Entonces, ya te lo dije, eh Ya te lo dije Eh... Eh... Bueno, no se le puse Bueno Eh... Es policías de Shodder De Gas Station Eh... Aquí esto Vamos a ponerle Eh... Ah... ¿Qué me da? Bueno, vámonos chicos ¡Vámonos! 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 No sé qué pasó Pero bueno, vamos a... No puedo manejar No puedo manejar Oculta el arma Queríamos robarle a ese Que está ahí ¡Vile por nosotros! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! A ver, a ver, a ver Este... Eh... Bueno, chicos Eh... Prácticamente nos están siguiendo Entonces tenemos que escapar O sea, ni bien comenzamos Y a escapar de este de aquí Si no, ahorita nos va a agarrar con la policía Necesitamos un carro Necesitamos un carro ¿Puedo agarrar un carro? Creo que sí, probablemente A ver Si me sigue, no me sigue Ya no me sigue, chicos Ya no me sigue, ya no me sigue Pero debo de preparar un carro, eh Sinceramente debo de preparar un carro A ver Aquí tengo muchas cosas que puedo utilizar Eh... ¿Dónde consigo un carro? No sé, a ver Llegó el abuelo El abuelo Malo Soy criminal Únete a mí Vamos a ver si el abuelo se une con nosotros Que estaría genial, eh Eh... Espero que el abuelo se une con nosotros Bueno, que ya lo conocen también Vamos a ver qué tal Podemos hacer cosas malas Entonces... Pues bueno, vamos a ver Eh... Por lo tanto, vamos a hacer cosas de malos Cosas delictivas Que... Como apuntar al cielo Cargamos arma Eso Así para que nos escuche la policía A ver Eh... Llegó el abuelo Ya, abuelo Bien, vamos a ver Creo que el abuelo es policía, eh Creo que el abuelo es policía Creo que va a ser policía A ver qué es esto Estados de ánimos ¿Esto qué es? Bueno, esto no sé qué es Esto es para un carro Ah, sí, es cierto Para un carro Comprar ¿Cuánto nos vale? No tengo dinero, creo Pero necesitamos un gratis Esta azul Comprarlo Debes estar afuera Para... Vale, 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 vale Vamos a ponerlo acá Acá, 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 acá Eh... ¿Dónde estás, Pachón? Eh... Estoy... Ah... No sé dónde La verdad no sé dónde estoy, eh No sé dónde estoy Has alcanzado el límite de vehículos propios ¿Cómo el vehículo al límite propios? ¿Por qué? No sé ni dónde está el mío A ver A ver Bien Ahora ¿Dónde está mi vehículo? Aquí Todo tranquilo Por el momento Entonces Ah, ya está Chicos, ya tenemos nuestro carro Entonces, este A ver Vamos a... ¡Oye, oye, oye! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¿Qué le pasa a esta, eh? Voy a chocarle Voy a chocarle ¿Qué le pasa? ¡Órale, vámonos! ¡Órale! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Órale! ¡Órale, pues! ¡Órale! Eh... Si quieres Te veo En algún Lugar Ok Vamos a ver en qué lugar Pero bueno, ya estamos aquí en el carro, chicos Ahorita vamos a ponerle seguro al carro Porque ya ven que la última vez se nos subió Y la última vez Estuvo complicado Te veo en el Burger Wai Ok Bien, vamos a vernos con el abuelo en el Burger Wai Vamos a encontrarlos Sinceramente, ¿dónde está el Burger Wai? No sé dónde está el Burger Wai A ver, este... Voy a moverme así No sé dónde está el Burger Wai, chicos Vamos a pasar por todo esto Y vamos a ver qué tal A ver ¡Uy! Un pequeño salto así ¡Uy! ¡Wow! Me voy a guiar por el mapa A ver, a ver, a ver A ver Otra vez vamos a usar el mapa A ver Estoy en la parte roja Creo... No sé cuál es el Burger Wai Creo que es la zona que está... A ver, no, no Estoy alejado A ver Creo que me atoré, chicos Ah, no Ya, 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 ya A ver Voy a ir por acá Pienso que puede ser por acá A ver Creo que ya llegamos A ver, ¿qué es esto? Llegué al Club Boton Voy a ponerle Abuelo, estoy en el Club Boton Estoy en el Club Boton, eh Bueno, Boton Creo que sí lo escribí bien No sé Alguien me pitó Voy a bajarme Voy a... Cerrar mi carro Para que nadie pueda, este Estar ahí Vamos a ver qué nos separa Aquí en el Club Boton Vamos a ver qué podemos hacer Probablemente Y cometemos un... Uy, hay alguien ahí Es la policía Es la policía Es la policía Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Entra, entra Entra ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué es esta? Es el que... Espera, espera, espera Que no diga nada Uy Oh Un Club acá Un Club, eh Nunca había entrado Este Club de aquí De música y todo esto Pero pues bueno Este ¡Qué arda la música! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Agarra tu carro ¡No! ¡Chicos! ¡Nos dio! ¡Maldita policía! ¡Maldita policía! ¡No puede ser! Me dio, me dio ¡Maldita policía! Voy por la venganza, chicos Voy por la venganza La verdad no me gustó Este Eh Prácticamente A ver ¿Ya apareció? Creo que no ha aparecido En mi carro A ver A ver A ver A ver No sé si va a aparecer La verdad no la entendí Pero bueno Ah, no, ya apareció Aquí está Creo que ese es este Sí, es este, chicos Ya tenemos nuestro carro otra vez Vamos a ver Vamos a ver a ese viejo policía Que estaba ahí Que nos atacó Sinceramente Se pasó Estuvo súper Súper feo Lo que nos hizo Pero vamos a buscar la venganza Contra los policías Y vamos a dispararle Vamos a ver Me atacó Me atacó Pude haber Ido Huyendo Pero no A ver Uy Me dio algo No sé ¿Dónde está? Porque ya no me acuerdo Hacia este lado A ver Ah, sí, chicos Vamos otra vez a ese lugar Me gustó Y vamos a hacer Maldad Uy Uy A ver Vamos otra vez a abrir el mapa Porque esto es de que Abrir el mapa Ahí otra vez Entonces Pienso que es por arriba Por acá Según yo Me acuerdo A ver Uy Aunque me puedo agarrar Esa camioneta De ahí la voy a estrellar No me importa La voy a estrellar Ahí está Ahora sí ya me voy Ya me voy Estoy haciendo cosas Este Delictivas Un poquito no tan buenas Pero no me arrepiento Vámonos Estoy viendo el mapa Ahorita quito el mapa Chicos Pero quiero guiarme Porque si no me voy a perder Y prácticamente Quiero venganza Quiero una dulce Venganza Con este Pseudo Señor justicia Entonces A ver A ver si lo encuentro Uy Ya lo encontré Creo que es acá Creo que es ahí Si no me Fallan Mis instintos Es este lado Entonces Por aquí Debe de estar Por aquí Debe de estar A ver Ya voy bien Voy cerca Bien Puede ser acá No lo creo No es aquí Club Button Pero esta es otra cosa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos Es una enorme casa No sé No sé de quién De quién será Esa casa Pero no encuentro El Club Button A ver Hay un estadio De béisbol De ese lado Por ahí Si me ven Díganme ¿Dónde está? Creo que sí me acuerdo Prácticamente un poquito No quiero perderme A ver A ver Es que Hoy están conectados Muchas personas Pero de habla Inglés Entonces Va a ser un poquito Difícil Poder comunicarme Con ciertas personas Porque la mayoría Está hablando Pues como les digo Nuevamente En inglés Y No entiendo Muy bien Pero bueno Vamos a seguir aquí Espero encontrar Este policía A ver No Volvimos al mismo lugar Vamos a seguir Esperando un poquito Más por allá Es que como no me sé El mapa O sea Prácticamente Pues desconozco Dónde están Los lugares Y creo que ya lo encontré Creo que es acá Acá hay policías Aquí hay policías Voy a dejar mi carro acá Aquí Ahí está Vamos 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 A ver No puedo agarrar Bien Creo que sí Ah sí Aquí está Club botón Bien Podemos disparar A un policía Lo voy a hacer No me importa Voy a ir así Tranquilo Y después Lo voy a disparar A ese policía Porque me las va a pagar Corre 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 ¿Dónde está mi carro? No me vio No me vio Ahí está Del otro lado Chicos Salí del otro lado A ver Vamos a ver Recuerda Sales Y hace ya Vale Vale Voy a disparar otra vez A ver Vamos Dispara 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 Vamos Uy Corre 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 Acuérdate Acuérdate Que esto es rápido Acuérdate Que esto es rápido Esto es rápido Esto es rápido 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 Corre 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 Guarda el arma Guarda el arma Uy Me está disparando Me está disparando Agarra Agarra carro. Maneja, maneja, maneja. ¡No! ¡Maldición! Voy a atacar a este, no me interesa. Le voy a disparar, no importa. Ahí está. Tenía que hacer algo, la verdad. Estaba molesto por lo que me hicieron. Entonces no puede ser lo que me hicieron. Voy a ser malo, la verdad. A quien vea lo voy a disparar. Voy a guardar el arma. Me gusta en primera persona. Creo que, o sea, me siento mucho más rápido, mucho más potente. Y... Escucho un carro. Vi a alguien allá, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ah! 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 Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ah! Es el abuelo, es el abuelo. Es el abuelo, chicos. Es el abuelo. Lo siento, abuelo. Lo siento, lo siento. Es el abuelo, es el abuelo, es el abuelo. No hay problema. Este... Tengo problemas con la policía. Me Quiero vengar Están en el club Botón Están en el club botón chicos Están en el club botón A ver, están en el club, a ver que dice el abuelo A ver que dice el abuelo, espero que el abuelo Quiera ayudarme, espero que sí Bueno, el abuelo, esta es el abuelo El abuelo es el abuelo, entonces A ver que dice el abuelo A ver que dice el abuelo, no sé que dice el abuelo Que dice el abuelo, no sé Me llegó un pequeño mensaje por acá, a ver Eh, no me contesta el abuelo Entonces Vamos a Agarra otro carro A ver, va a aparecer otro carro Aquí está, sale Súbete abuelo, súbete, súbete, súbete abuelo, súbete Súbete abuelo, súbete, súbete, súbete Eh, yo los distraigo Ok Sube Tú les disparas Vale abuelo, súbete, vámonos Abuelo, súbete, súbete abuelo A ver Eh Posees una casa, pero no, bueno Yo creo que sí, no poseo una casa Pero bueno, no me deja ver, a ver A ver, ahora sube abuelo Ahí está Bien, vámonos con el abuelo, chicos Ya estamos con el abuelo Vamos a cometer crímenes Eh En el vestidario de Robloxia Entonces vamos a buscar primero, este El lugar El club Button El club button siempre está aquí abajo Por aquí abajo tiene que estar Uh Bad boys, bad boys Vamos a cantar la canción No la sé en inglés bien Pero voy a tratar de cantarla Bueno, mejor en español Chico malo, chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Se pone su sombrero Ok Eh Ah, se pone su sombrero el El abuelo Se está poniendo su sombrero Perdón, ese era un pensamiento Bad boys, bad boys A ver Tatara, tatatán Tatara, tatatán Bad boys, bad boys ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Estás en enredo Te agarran con la Troca Eres un demente Muchacho manolero Malo, malo Eres chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Chico malo, chico malo A ver, a ver, a ver Eh ¿Dónde está el button? No encuentro ese club No encuentro el club, chicos Me quiero vengar Ese policía Bueno, no fue un policía Ahora sí fue un Una persona Eh Una persona mala Que me encontré A ver ¿Será aquí? No Acá hay un carro Tiene que ser por acá cerca Tiene que ser por acá cerca A ver, a ver Uy, estamos pasando en el agua Pero no importa A ver ¿Dónde está ese club? No lo veo No veo el club button Vale, vale Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Sale, sale, sale Vamos, vamos, vamos Disparar, disparar, disparar No me interesa No me interesa No me interesa Vengan acá Ven por mí Ven por mí No, corre, 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 corre Vamos, vamos Carga, carga, carga Si le das, si le das Si le das Vamos, vamos, vamos Si me muevo más rápido que él Si le doy Vamos, vamos, vamos Uy Chicos, chicos No creo que pueda ganar Eso es un tiroteo Tiroteo a sangre fría No sé qué le pasó al abuelo Pero bueno No Nos dieron, chicos Nos dieron, nos dieron Nos dieron, nos dieron Nos dieron No puede ser Nos dieron en un tiroteo Ah, lamentablemente Nos dieron en un tiroteo Pero la verdad que Está muy entendido Jugar el vecindario de Robloxia Vamos a dejar hasta aquí Este capítulo Que fue muy pequeño Pero siento que fue muy divertido Si te gustaría ver más de Robloxia Pasar otros momentos más Bueno, no sé si les gusta Que seamos delictivos O sea, que seamos criminales O quieren que seamos parte de la justicia O sea, policías Pónganlo en los comentarios Sin más que decir Nos veremos en un próximo video De Roblox En vez de Robloxia Sin más que decir Nos vemos Cuídense mucho Y recuerden que ya pueden ser Patrocinadores del canal Y eso ayudaría muchísimo Para pues mejorar Pues todo el setup Sin más que decir Nos vemos Un abrazo Hasta la próxima Bye